Compañeros, en estudios nos acompaña el Dr. César Enrique. Doctor, ¿cómo ha amanecido el Seguro Social el día de hoy? Bueno, seguimos con la misma cantidad de pacientes, 72 en el área de la emergencia. Igual tenemos 305 en el área de hospitalización. Pero desgraciadamente hay 9 fallecidos en lo que va del día de ayer. ¿Nueve, doctor? Nueve. ¿Y siempre por COVID-19? Siempre bajo la sospecha de COVID-19. La mayoría sin PCR, más los nueve creo que ninguno tenía PCR, pero todos tenían la sospecha clínica de COVID-19. Doctor, ya se han hablado con las autoridades, sobre todo con la Junta Interventora. ¿Qué plan se va a utilizar para poder darse abasto? Sí, ahorita estamos viendo si traemos una prueba que se llama la ELISA, que se salga por sangre, que es un poquito más sensible a la prueba rápida. Estamos viendo si la logramos traer aquí. Obviamente siempre la diagnóstica sigue siendo la PCR, que no hay en el país, solamente lo tiene el sistema de virología. Y eso obviamente nos retrasa un poquito el diagnóstico. ¿Ahorita ya no tienen pruebas rápidas? No, pruebas rápidas sí tenemos. Lo que no tenemos es la posibilidad de tener rápido PCR. Muchísimas gracias. Lamentable lo que está ocurriendo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Nueve personas han perdido la batalla contra el COVID-19. Compañeros, retorno con ustedes a estudios principales.